¿Sabéis con qué van a maridar muy bien esas setas? Con un buen vino. De barriles y toneles hablamos ahora y nos vamos hasta Montilla, hasta Córdoba, porque allí hay algunos de los más prestigiosos. Bueno, pues ahora resulta que sus virutas también están muy codiciadas. Vamos a verlo. Trabajan de la misma forma que hace 50 años. Fuego, agua y madera de roble. De esta tonelería de Montilla salen 8.000 barriles al año. José Antonio se encarga de levantar los toneles. Voy colocando las duelas una a una hasta formar el barril. ¿Y cuántas duelas lleva un barril? Normalmente llevan 30. Unas más, otras más estrechas las voy colocando como un puzzle. ¿Y cuántos barriles levantas al día? Normalmente unos 40 o 50. ¿Al día? Sí. O sea, ¿cuándo terminas cómo van los riñones? Uh, regular. Regular. Ya tenemos el cuerpo de la bota. Ahora toca humedecerlo. Rafa heredó este oficio de su padre. ¿Por qué se mojan los tonelés, Rafa? Porque la materia tiene que estar húmeda para poder moldearla con el fuego y después no se partan las duelas. Y del agua al fuego. Se va moldeando el barril. Fíjate que le hemos puesto unos cables de acero con los que va a coger su forma definitiva. Va tensando, ¿no? Sí. Y se va cerrando. ¿Y a cuántos grados puede estar esto? Pues unos 1.000 grados puede coger. ¿Y cuántas horas pasas tú aquí? Pues 8 horas. ¿8 horas a esta temperatura? Bueno, hay días que no, que hay días que... Que es más, en verano, ¿no? Que es más. Claro, estamos en Córdoba, aquí hay mucha calor. Paco les da el toque final. Este barril es de 16 litros y trabajamos hasta 9 tamaños. Que sería 4, 8, 16 hasta 250 litros. Y el más pequeño es ese, ¿no? De 4. El más pequeño sería este, de 4 litros. ¿Y este si yo me lo quiero comprar, por ejemplo, para mi casa? Pues 60 euros te costaría. Y ahora le han encontrado una utilidad a las virutas. Mira, Rafa, estos son virutas de barriles. Barriles que han contenido vino, en este caso de oloroso. Es un producto que estamos metiendo en la cocina. ¿Pero este se come? No, sirven para ahumar algunos platos y le da sabor tanto a la carne como al pescado. Y estas virutas ya las utiliza Manolo en su cocina. Echamos dos cucharadas soperas en el ahumador, que es el que generará el humo con el que vamos a cocinar. Aquí lo podemos dejar durante un minutito, medio minuto, dos minutos, ya es suficiente. Bueno, pues esto ya está ahogado. A ver. Buah, qué buena pinta. ¿Y hacen más platos además del pulpo con las virutas? Pues sí, aquí lo utilizo también mucho para, como veis por aquí, un tataki que tenemos de atún rojo y una pluma ibérica. Y todo el carácter de vino oloroso se lo tramite a nuestros platos. Ahumados que saben a tradición.